muy buenos días amigos de youtube el maestro genio nos va a explicar y nos va a enseñar en qué consiste una viga de carga adelante maestro genio muchas gracias por su información aquí le vamos a explicar lo que es una viga de carga y las vigas de carga hay que sacar el centro sacar de aquella medir los de dentro de lado a lado sacar una cuarta parte del claro y aquí donde vamos a meter los aros depende depende de todo el trato largo puede meternos de 6 6, 8 y el último a 10 largos a 10 ya los otros hay que llevar para acá igual a dos lados y aquí aquí vamos aquí vamos aquí van los bastones estos son bastones, estos van a quitar este es bastón, si va el que para que haga la fuerza, este es para la carga estos así van, estos llaman bastones Y estos llaman igual o estos los vamos a dar con los amarrados, estos llaman encima, la parte de arriba la parte de arriba con los botones de abajo Aquí puedes ver todos los aros, yo los metí a 8, esto es el claro, aquí no me los pide a 8, pero yo los pide a 8 Este es el claro, y lo que quieres calcarar puede ser más ancha, la traves, depende del claro, aquí se llama la toalla, hay que amarrar este bastón, al otro lado ya lo otro Esto es para los que quieres aprender como hacer una mía de carga, ese es el bastón Entonces, lo volteo al revés, ahora este va por otro lado, el otro bastón La verdad Ponla para arriba Ponla para arriba Ahí está Estos se llamaron de asina Ahí está ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta los dos bastones, los que van a cargar con el peso, ahi esta los bastones dos bastones, estos los amarran todos arriba, estos van a ocho, 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 porque aqui tienen uno, noventa, un cuarto son cuarenta y cinco, 50, 50, y aqui en medio llevan los albares a veinte bien, ahora ya están, estas dos, están haciendo bastones, esta es una baja, que botas eran? esta es una baja ahi quedan dos botones arriba, este de aquí, este de aquí igual, le voy a acercar ahi para que miren como, para cambiar el machín, estaba ahi ahora, acá tenemos otra, que va por acá botadora, igual, esta es una baja del centro hacia el centro, la baja, esta de aquí, ahi esta amarrada, miren, esta de aquí, esta es una baja, el gancho para arriba, esta ahi esta, voy al otro lado igual estas van abajo aquí de en medio llevan los horos normales a 20 ahora voy a empezar a atar otros bastones igual de aquel lado para arriba esta es una planta esta es una planta esta es una planta ahora estas se arrotan esta es una planta esta es una planta también aquí los ardes de aquí, ustedes van a 8, de aquí para acá mitad, la mitad de las orillas son de 8 o no? todas las ablonas son de 8 o no? si, la del medio, la del medio, ya son más anchos no? el medio normal, ah, normal ahí está otro bastón ahí está otro bastón ya listo rojo, salió el rojo viene llegando otro bastón acá, estos ya van bastones para que todos los puedan cortar el peso a ver, quítate, miren, miren y ya ve, pariente, le dije que aquí le quise mirar la diferente si? si pero le dije, dale usted para que mire, a ver, a ver, la agarro a ver, a ver espérame a ver estos son bastones por allí ya tienen el segundo que hiciera una una dala de carga, ya la están viendo bastones de carga miren miren ahí está más la dala de carga aquí como ven todos estos anillos estos van a 8 o no? 8 estos van a 8 todos y aquí los bastones están arriba este bastón es que voy a cargar y aquí abajo metemos la otra abajo el centro para arriba no acá igual otros a 8 estos, 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 estos pueden quedar a 10 o más que pusieron a 8 pero estos pueden quedar a 10 porque el número es mucho claro aquí pero este, estas, las, las piezas son mucho grandes hay que empezar a meter los aros a 5 a 5, a 5 a 5, a 5, a 5 uno te da unos 6 a 5 unos 4 a 5 y así ya bueno lo levantaba a 6 y el último y el último que ya se llegue para acá a 10 igual los lados y el centro al centro al centro es 20 y va normal el 20 el centro es 20 normal este no hay que arreglar ni yo a 20 mira este a 20 este a 40 otro 20 otro 20 todos a 20 este a 20 este a 20 están todos a 20 este a 20 este a 20 este es normal a 20 a 20 pero lo haría así o sea aquí la de cara a quien le trae la bala 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 los dos extremos entonces se refuerzan con bastones y ya es todo allí y ahí tienen ahí tienen a través de ¿cuánto play? eh 10 con 45 10 con 45 10 con 45 y ahí tienen a traves así armadas mira o sea aquí hay peces las pie, las 6 o 8 según los pies claro y aquí hay los bastones es que igual igual todos de 8 en 8 ahora los bastones y el centro es normal antes hacía otro otro instrumento mejor antes de estar en columpio, metía esta torrella aquí arriba, esta torrella, aquí la bajaba la cina, siempre abajo, aquí subía y ya me tocaba. De ahí igual, esta torrella, y aquí bajaba la cina, y ahí la torrella, y aquí subía, así era la antigüita. Pero ahora tienen que cargar igual, así es cargar igual, así es cargar igual, y así es menos la otra cina. Menos batallas así, así menos batallas, porque tienes que doblarla ahí, tienes que doblarla por dentro. Se va por aquella, sube y se va para allá. Y a que quede la misma medida, las dos. Y ahí estamos, saludos para el diseño Guillermo de Monterrey, saludos para Guillermo Chávez de Grétaro, saludos para Chávez Palacios, saludos para Cuampo de Puyacán, saludos para Echale Tijuas, saludos para Pelucas, el Vitor, te voy a echar a Gorda que ya nos acuerdan de nosotros. ¡Échale pelucas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Y ahí estamos! ¡Ya estamos! Gracias maestro, su explicación fue muy clara y su trabajo muy eficiente, le damos las gracias, y ahí estamos maestro, muchas gracias por el saludo, también al hombre máquina, que fungió como camarógrafo. Muchísimas gracias maestro genio, ahí estamos, hombre máquina y maestro genio. ¡Y ahí estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Y ahí! ¡Eh!